Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy les prepararé una rica papa a la huancaína, muy fácil de preparar. Miren, los ingredientes son galletas, queso, leche entera o evaporada, aceitunas, huevos ancochados, papas ancochadas, lechuga, sal y ají amarillo. Aquí en el Perú le dicen ají escabeche, pero ají amarillo le dicen. Para comenzar, agregamos el ají amarillo, el queso, queso sin sal, con sal, como quieran, el queso que ustedes desean, la leche, y lo ponen a licuar. Vamos agregando la leche, y un poco más de queso. Agrega un poco de sal, sal al gusto, pero si el queso es salado, primero lo prueban. Miren amigos, miren la textura, está deliciosa, y miren su color. Solo con el ají amarillo queda ese color. Ya, vamos a emplatar. Miren amiguitos, ya está terminado, es muy rico, y fácil de preparar. Gracias por ver mis videos, amiguitos, la próxima semana estaré haciendo una dinámica, donde los primeros cinco comentarios que hagan con esta receta, les mandaré su saludito. No se olviden de darle like, suscribirse, y compartir el video. Ya saben que eso ayuda mucho para la cocina de maris. Gracias.